Diferente en una situación distinta en el aspecto emocional, en el aspecto de certeza para los muchachos también. Cada etapa ha sido muy importante en cuestiones de aprendizaje para todos, para los muchachos, para ustedes, para nosotros. Entonces he estado muy contento, muy agradecidos con la nueva empresa que ahora representamos, de buscar formar un equipo con una base importante que ya se tenía y ahora amalgamar al equipo para buscar hacerlo más fuerte. Entonces estamos comprometidos y esperamos que poco a poco todo se vaya resolviendo favorablemente en todos los sentidos. ¿Regresaron con un buen sabor de boca después de entrar? Sí, sí. Mira, realmente todas estas situaciones del draft y todo, no es de que todo esto determine que ya está cerrado todo. Porque muchas veces no conocemos las inquietudes de los jugadores, no conocemos muchas veces las inquietudes de los clubes que están haciendo. Sí existe ya papeleta e intención por parte de ambas partes, pero acá un aspecto importantísimo son los jugadores. Finalmente ellos deciden a qué equipo ir y a qué equipo no. Y en el régimen de transferencias muchas veces los jugadores no están enterados que han sido transferidos a un equipo. Ese sería el caso de Osorio. Sí, hemos platicado ya con él. Lógicamente tendrá que resolver las situaciones que él tiene que resolver con su equipo, pero acá las puertas están abiertas para él. Entonces nosotros esperamos que las pláticas que hemos tenido con él sea del agrado del club para él. Nacho también tiene bien claro, y al igual que todos nosotros, pues una persona no va a ser obligada a venir. Al contrario, todas las personas que van a llegar acá, primero personas y después jugadores, son con la intención de que vengan comprometidos con el proyecto. Y no vamos a obligar a nadie. ¿Cuáles son los argumentos de Ricardo Osorio? Bueno, es algo que tenía que preguntarle a él. En ese sentido, yo te puedo decir que nosotros estamos encantados de que él venga. Literalmente lo conocemos. Sabemos no solamente como jugador, como persona. Sabemos el tipo de persona que es. Pero la cuestión de que él pueda tener en diferencias con su equipo, esto no es una cuestión que nos corresponde a hablar. Yo creo que Gallos Blancos está muy, muy interesado en que él venga a ser parte de los refuerzos que se están contratando para esta temporada. Y finalmente él tendrá que definir. Nosotros las puertas de este equipo, esa institución para Osorio están abiertas. ¿En caso de que Osorio y Daniel ya no quieran venir? Sí, sí, siempre hay un plan B. Es una situación que en el fútbol hemos aprendido a base de muchas veces de desaguisos. Todo esto de decir que por más que un jugador aparentemente esté seguro, en cualquier momento se puede caer. Entonces mientras no tengo un contrato firmado con el club, que ya esté aquí, no solamente que esté aquí, porque han llegado jugadores y de repente se han ido. Entonces en eso me parece que los golpes también nos han ayudado a aprender y a seguir aprendiendo y nos falta todavía mucho para aprender. Pero ya tenemos planes alternativos en caso de que alguna situación por uno u otro jugador llegara a caerse. Adolfo, ¿cómo va la cuestión de pagos, de adeudos? Eso prácticamente cuando los muchachos estén acá, están llegando hoy. Ya los cheques y los depósitos, que tendrán que hacerse en su caso con transferencias, del 100% de la deuda de todos.